Juntos cantando la alegría, queremos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría, queremos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, queremos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. ¡Gracias!